... Decíamos la vez pasada que en el podcast anterior que últimamente casi todos los expertos en marketing político y los creativos publicitarios apuntan al sistema límbico de las personas y así estamos porque desde el punto de vista de la propaganda esto es sumamente negativo porque es distorsionar crear un relato, distorsionar realidades y bombardear permanentemente la realidad disfrazándola de miedos oscuros de situaciones difíciles de poder dilucidar de ambigüedades que no permiten tomar conciencia real de cuál es el problema que se está discutiendo se van por las ramas y hay programas que son un clásico como el programa del Moro intratable que es un asco como un programa periodístico y es un verdadero antro de manipulación pero es lo que hay es el mal uso y abuso de lo que la tecnología les permite hoy a los entre comillas periodistas militantes pagos por las corporaciones por los grupos editoriales de las multinacionales como el caso de Clarín y siembran un siembran primero como idea un ambiente gris oscuro negro en ciertos aspectos y después materializan hechos en consecuencia porque hay un viejo dicho que dice tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe la violencia generada como objeto inexistente pero manipulador a través de los multimedia termina engendrando y degenerándose en violencia en reacciones altisonantes a problemas estúpidos que antes se hubieran resuelto con una puteada ahora se van a las manos peor que eso se van a los balazos uno de los obstáculos más difíciles de combatir en el camino hacia lograr un cambio porque hoy hablábamos con Fabián Arias doctor en investigación histórica y nos íbamos a la edad media y volvíamos y regresábamos en dos minutos a la actualidad y decíamos que que fácil que es hacer el diagnóstico poniendo foco y detalle pero que es difícil de lograr el cambio ahí es donde nos sentíamos una minoría impotente ¿no? en cómo provocar el cambio y decía el camino más difícil es el camino hacia el cambio porque todo lo que pasa se relaciona con el sistema límbico aquel que tiene la función es un obrero que va etiquetando nuestras experiencias como importantes o como no y lo hace sin permiso nuestro y esto es lo que modula definitivamente nuestras motivaciones posteriores son los pensamientos automáticos negativos que según un experto el doctor Daniel Aymen nuestro estado de ánimo va tejiendo un cierto tono y sabor de los acontecimientos de los eventos que dependen en gran medida del tipo de pensamiento que tenemos de acuerdo a las etiquetas el mejor helado el que más te guste lo fuiste con el sos una chica y con el chico que más te gusta y cuando fuiste a dar la primera se te cayó arriba del vestido y te arruinó la tarde etiquetaste el estado tu cerebro etiquetó el estado el helado perdón negativamente y lamentablemente tu peón no te va a pedir permiso para sacarlo a flote con la etiqueta negativa él decía que dependen todas las demás cosas que percibimos del tipo de pensamiento que tenemos si uno hace demón y se acuerda del famoso que te enseñan en la escuela el modelo del iceberg los pensamientos y las emociones las cuales vemos nada más que una puntita pero abajo está el peso pesado está por debajo de la línea del nivel del mar no lo vemos pero esto son parte de un todo integral y conversan nuestras neuronas y nuestros circuitos también conversan entre sí y por supuesto entonces afectan nuestros comportamientos posteriores y claro los resultados sobre lo que hacemos hacemos estas aclaraciones porque vivimos en un día a día impregnados de una lucha de una batalla del 50% y del 50% en una puja electoral en pleno año de campaña electoral que quiera o no se alivienta a las personas porque los defectos no porque si ganas culián no ganas me gano sino porque los defectos colaterales perdón se me venga la traba los defectos colaterales si nos afectan nos afectan al bolsillo nos afectan a la confianza en el futuro de nuestro empleo escucha nos afectan en todo a la tercera edad en un PAMI que no sabemos si va a subsistir o no va a subsistir a la embatida neoliberal a los caprichosos acontecimientos con que se le enfrenta la sociedad médica en algunos casos en justa razón por falta de pago a tiempo en otros no por falta de querer ganar más de lo que tiene que ganar pero en el medio la víctima la víctima somos nosotros y acá en la charla y se ríe con lo que digo y como lo digo retomamos y vemos que todo lo que está procesando no está procesando nuestra conciencia sino nuestro cerebro está automatizado lamentablemente somos parte de una Playstation con cuerpo humano por eso yo muchas veces digo el equipo del gobernador o el equipo de fulano de tal está rodeado de androides porque parece que los eligen los etiquetan los encuentran los incorporan y los usan cuando este sistema límbico se encuentra extremadamente activo en forma permanente como es ahora coloca nuestra mente negativa que jodido que es elegir bien el diputado nacional con un pensamiento totalmente perforado intimidado por los aspectos negativos ¿no? pero esa es la realidad entonces en esa sociedad colectiva que recientemente fallecido va a un maldecir a la sociedad litia un colectivo que sufre socialmente depresión por ejemplo tiene acciones y tiene pensamientos negativos y desalentadores y hasta boicoteadores uno tras otro sobre su propio futuro como como estructura donde vamos a convivir como ciudad como territorio y ustedes lo ven en la puja que hay estamos destripando virtualmente a Terleu por no tener sentido como un colectivo es una pelea intestina entre tres o cuatro dirigentes pero que eso conlleva a que todas las cosas se hagan a medio o se hagan mal o tengamos un mercado concentrador parado terminado y parado y neutralizado por cuestiones que no tienen nada que ver con el sistema que hace funcionar un mercado concentrador las sociedades a través de sus neuronas reflejos se ven a sí mismas en un ambiente falso distorsionado por la intencionalidad es ese mundo gris de la inseguridad ese mundo gris de los que cada vez en vez de ver en la noticia de los diarios que hay vuelcos choques de frente muertos todos los días aprieta más en el acerador pasa las cruces de líneas amarillas contesta celular mientras maneja todos pensamientos y acciones automáticas negativas estos pensamientos que se yo si llamarlos melancólicos o de quejas que van marchando por sí solos adentro de nuestro cerebro son cosas que nosotros inclusive desconocemos en cuanto a la importancia que tienen estos pensamientos que se van generando y degenerando solos los estamos dejando desarrollarse al azar este doctor Ayman propone al cambio una analogía entre los pensamientos negativos que invaden la mente de una persona y la forma de comportamiento de las hormigas que te pueden molestar vamos a decir un ping en la playa un pensamiento negativo dice Ayman no es un gran problema pero sin embargo diez o veinte pensamientos negativos por día sí que pueden generar otra cosa así como diez o veinte hormigas pueden colaborar en que tomen la decisión de que te levantes del picnic abandones la plaza y te vayas a la casa de vuelta a esa mentira pero para ganar algunos necesitan que grandes cantidades colectivos enormes de electores sociedades enteras y todo lo que implica sus patrimonios sus trabajos pierden a ese punto hemos llegado y degradado la palabra democracia en menos de treinta y pico años la vamos empujando a una cloaca la vamos estupidizando y todo eso insertando permanentemente vivos automáticos negativos que si la sociedad pues es inteligente es necesario inmediatamente frenarlos y eliminarlos porque de lo contrario van a arruinar las relaciones entre las personas la autoestima entre las personas y van a terminar perjudicando el poder personal de los que están como referentes como dirigentes como funcionarios las sociedades no van a cambiar sino le ponemos un freno a esta avalancha informática negativa hay una forma en publicidad que tenemos nosotros de catalogar el sistema y son yo creo que era Gabriel en una charla en un taller mejor dicho sobre consorcio que decía la discusión perder ganar los debates después decía otro político de blanco y negro Tolina también lo decía y los pensamientos siempre y nunca son aquellos que están asociados a conceptos como siempre nunca nadie todos y ahí en esas generalizaciones perdemos el poder de observar en detalle las minúsculas o la tiranía las minúsculas diferencias y minorías existentes hoy Fabián Arias me decía somos el grupo de investigación de las universidades patagónicas una minoría muy chica nos conocemos todos somos 7, 8 vamos arrancan 30 pero terminamos 6, 7, 4 que logramos ser becario trabajar en el CONICET profundizar durante 10 años y tener una biblioteca que es muchas veces más grande que una biblioteca de barrio todo este sistema de comunicaciones por eso también hoy reflexionamos juntos y terminamos juntos dos cosas una que vamos a hacer un taller en marzo acá en Trelew y otra que la forma de resolver esto es en base a un privilegio que tiene el ser humano como animal que es el poder comunicarse hablando y escribiendo yo no puedo ser un perro no puedo ser un mono tenemos que utilizar las comunicaciones para producir el cambio porque ese es el don diferencial que hemos recibido todas estas emociones negativas nosotros son figuradas pero las hacemos aparecer cuando cuando creemos que algo que nos sucedió va a volver a repetirse esto también decía Winter en la sociedad fragmentada me impactó muchísimo creo que todo va a volver a repetirse como si fuera una calecita cítrica y que nunca vamos a obtener lo que deseamos estos pensamientos activando el sistema límbico y estos conceptos generalmente erróneos son los que nos boicotean permanentemente arrancamos en una unión colectiva del equipo de trabajo del consejo con pensamientos con esto siempre termina hablando mal de mí aquel me me desprecia no me tiene consideración nunca me van a pedir una opinión nunca me van a poner en la lista de candidatos a concejal todo este tipo aprovechan de mi idea y de mí y el grupo nunca me escucha lo siempre y nunca esa situación real y permanente lo siempre y nunca son más que comunes así como te los voy contando y enumerando por eso que cuando uno se encuentra pensando en estos absolutos de blanco o negro de bueno o malo hay que frenarlo y pensar en ejemplos que fundamentados desaprueben o contradigan esta actitud de todo o nada que es lo que nosotros en nuestra página de Facebook llamamos proyecto de buen humor productivo y que es colorear las oportunidades el tejido neuronal salir del blanco y negro y ponerle matices variedad de colores y una paleta riquísima de oportunidades los próximos capítulos ahondando en este tema que es central en una campaña electoral podemos adversarios que van a poner en extremo en lo que Arrechea dio en llamar la madre de las batallas entre leo van a usar en extremo sus habilidades de manipulación de destrucción de cooptación porque ahora ya hasta lo dicen públicamente neutralice a guinle neutralice a pulanito a lo más hábile lo puse de tal cosa y listo se fue joder cada vez son más caraduras que a menos dicen más en la jeta las cosas pero si no aprendemos a manejar a nuestros gerentes nuestros papás y nuestros peones en el cerebro estamos jodidos y para eso hay que revertir la idea negativa a esta máquina de ganar que fue las neves empieza otra máquina que es la máquina de ganarle a las neves de que las neves pierda así viene la mano nos vemos en otro portal de Radio Pirata Radio Camara y espero que les haya gustado a la próxima nos vemos y Oh, that's fine Oh, that's fine You are, yeah Oh, I want to feel like you let me go So let me go Let go, let 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 go Let go of everything Let go 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 Gracias.